Hola, buen día, ¿cómo están? Qué privilegio poder estar compartiendo con ustedes en esta mañana algunas reflexiones de la palabra de lo que el Señor ha estado hablando en este tiempo a mi vida. Y los invito a que podamos leer juntos en Judas 17 al 21 y dice así. Así, ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el espíritu. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Vivimos en un tiempo, así como el que describe aquí, con divisiones, con grietas, egoístas y cuantas cosas más. Pero necesitamos recuperar la memoria de lo que Dios viene hablando desde siempre. Y además, hacer lo que Él desea que hagamos para poder realmente marcar una diferencia en esta sociedad. Y el apóstol dice algunos puntos, ¿no? Como por ejemplo, les dice, ustedes hermanos tienen que permanecer en el amor de Dios. Asegurarnos que somos parte del cuerpo, que somos parte del cuerpo de Cristo. En Efesios 1, 22, 23, dice que Dios sometió todas las cosas bajo el dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia, esta es su cuerpo, la plenitud de aquel que nos llena todo por completo. Es decir, para estar completos tenemos que pertenecer al cuerpo de Cristo y tener su vida. No asegurarnos de no ser miembros ortopédicos, es decir, de aquellos que vienen al cuerpo simplemente por cuestiones personales, con intereses externos o propios, que no tienen nada que ver con el propósito eterno de Dios. Asegurarnos que tenemos la vida de Cristo que está fluyendo en nosotros, que tenemos esa vida que nos hace miembros activos del cuerpo de Cristo. La segunda cosa dice, edificándose en la santísima fe. Y Cristo es el fundamento de todo, todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Es decir, que nuestra fe debe estar puesta en esa obra completa que Él ya hizo en la cruz, donde ya pagó todo el precio y compró todo para nosotros. Todo está hecho en esa obra completa y en su gobierno sobre nuestras vidas. Esos son los lugares donde debe estar puesta nuestra fe. Orando, dice en el Espíritu. Cuando oramos en el Espíritu, cuando tenemos intimidad con Dios, podemos mantener viva el deseo de hacer su voluntad, el deseo de agradarle, el deseo de hacer aquello para lo cual fuimos llamados a estar. Él decía, yo soy la vid verdadera y vosotros son los pámpanos. Si permanecen en mí, llevarán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Eso dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Separados de Cristo no podemos hacer nada. No vamos a dar fruto, no vamos a madurar, no vamos a crecer, no vamos a hacer ninguna cosa que sea beneficiosa para lo que nos rodea. Ahora, somos participantes de su naturaleza, estamos en Cristo, lo amamos, lo servimos, pero cuidado, no nos pongamos orgullosos de nuestra posición, no creamos que somos superiores a los demás porque tenemos intimidad con el Señor o porque estamos haciendo algo para que otro lo conozca, para ayudar a otro, para ser misericordioso como era Él. Y justamente en Romanos 11, 17, 18 dice, Algunas ramas naturales del olivo fueron cortadas. En su lugar, tú fuiste injertado como una rama silvestre. Entonces, ahora eres parte de la misma raíz y compartes la misma vida del olivo. No te sientas más importante que las ramas cortadas. Si te crees más importante, recuerda que no eres tú quien da vida a la raíz, sino la raíz la que te da vida. Que realmente podamos valorar la obra de Cristo en nuestra vida, el ser participantes de su naturaleza divina, pero no para sentirnos superiores, sino sabiendo y reconociendo que quien da vida y quien fluye a través de nosotros en amor, en misericordia, en palabra, es el Espíritu Santo y Cristo que mora en nosotros. En definitiva, debemos quedarnos, estar siempre alertas, cuidando nuestra vida de intimidad con el Señor, cuidando nuestra vida en Cristo, cuidando nuestra relación y nuestra comunión con las personas que nos rodean y impartiendo siempre y manifestando la vida del Señor. Porque en esta sociedad tan llena de humanismo, de hedonismo, de egoísmo y de tantos sismos feos, hay un grito de necesidad por la paz y el amor que solo Cristo puede dar. Que lo puedas impartir en estos días en abundancia a la gente que te rodea. Que tengas un hermoso domingo.